Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hemos llegado a la fiesta de las fiestas, la fiesta de Navidad. Una fiesta que ha requerido cuatro semanas de preparación y dos semanas tendremos para vivir y para celebrar el evento de Dios en la historia a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo hoy que contemplamos en el pesebre. La primera lectura que está tomada del profeta Isaías capítulo 52, los versículos del 7 al 10 nos anuncia la llegada del mensajero de la buena noticia de la paz y de la salvación. Dios viene al encuentro de su pueblo para mostrarle la consolación después del exilio y ahora le ofrece el don de la redención liberándole de la esclavitud de la muerte a la que ha sido sometido a su pueblo a causa del pecado. Y ahora viene la oferta de la luz, de la salvación y de la paz. Junto a esta propuesta de paz y de salvación aparece una promesa que se presenta como un signo del accionar del Señor cuando anuncia que desnuda su brazo a la vista de todas las naciones y todos los pueblos, los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. El brazo de Dios es la expresión simbólica de la fuerza del poder de Dios que camina en el curso de la historia, que hace historia, que camina con el hombre a lo largo de la historia. Ese brazo como la forma de la existencia de Dios que lo vemos en el niño que ha nacido por medio de la Virgen María y que hoy está cubierto de pañales. Es allí como nosotros podemos comprender el Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 18, que nos narra en forma sintética en el prólogo las líneas generales del contenido del cuarto Evangelio. Jesús es la fuerza y la potencia de Dios que estaba desde el momento de la creación del mundo como pensamiento, es decir, como logos de Dios y que se concretizó como palabra que fue dando, que se fue manifestando en el momento en que Dios fue creando las cosas cuando con su palabra todas las cosas fueron creadas. El Evangelista San Juan desea mostrarnos la humanidad de Jesús que tiene su origen divino en el sentido de que estando antes del tiempo baja para encarnarse y desde su encarnación se manifiesta como Dios y como hombre en el tiempo que es lo que nosotros hoy estamos celebrando en esta Navidad. Así pues, Jesús no hace parte del principio de la creación sino que ya estaba con Dios como logos, como expresión que se traduce en el pensamiento en el primer orden y también palabra en el segundo orden cuando el Padre decide crear el mundo. De este modo, el Hijo es luz y vida para el mundo. Jesús, como la luz del mundo, cumple la profecía de Isaías que sostenía que el pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto una gran luz, la luz de la debilidad de un Dios en la fragilidad de un niño envuelto en pañales. Esta encarnación se concretiza en el tiempo que viene marcado por las promesas de Dios a Israel y está anunciado y preparado por Juan el Bautista quien aparece en la escena como aquel que señala el camino de la realización del cumplimiento del proyecto de Dios en el nacimiento de Jesús de Nazaret, el logos y la sabiduría de Dios encarnado. A través del anuncio de Juan el Bautista, la luz del Mesías llega a la humanidad. Es la luz que necesita ser aceptada por toda la humanidad para que se vea en él el Salvador que ilumina nuestra esperanza a una vida nueva, una vida nueva que nos convierte en hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. De hecho, el centro de la narración parece condensarse en el versículo 14 cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. De este modo, en el Hijo, que es el logos de Dios, vemos un Dios que es palabra, un Dios que es discurso, un Dios que es acción, que es comunicación y que es propuesta de un camino nuevo, el camino de la salvación. Por eso, los dichos y las acciones de Jesús de Nazaret son la fuerza de comunicación que nos interpela a renunciar al mal para buscar el bien nuestro y el bien de la humanidad. Por ello, la segunda lectura que está tomada de la Carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 6, nos presenta el carácter histórico de la encarnación del Hijo de Dios según cómo nos aparece en el relato que Dios desde un principio había anunciado desde mucho tiempo atrás por medio de los profetas y que ahora nos habla Él mismo por medio de Jesucristo nuestro Salvador y así nos anuncia a nosotros la participación de su reinado. La gracia del Señor nos acompaña en esta Navidad para que caminando de la mano con Jesús humano, nuestra humanidad sea redimida. Paz y bien. Feliz Navidad.